doctora Jacqueline Castañeda dijo que el hospital está en un 90% de su capacidad de atención a los pacientes internos dijo que no se está atendiendo de manera eficaz por la falta de espacio en el hospital y pide un poco de comprensión a la población ya que el hospital tiene la prioridad de atender a los pacientes que se encuentran internados y que no es por preferencia que se hace esto y mucho menos por negligencia no la capacidad siempre está entre el 80 y 90 por ciento hay días en que está completamente saturada pero estamos tratando de acondicionar no solamente áreas para COVID sino otro tipo de áreas pero también tenemos que tener en cuenta esta infraestructura tiene un límite esta capacidad tiene un límite de atención nos gustaría recibir a todos los pacientes de la región nos gustaría que cada paciente que entra por la puerta sin una referencia pueda ser atendido pero también siempre les pedimos el apoyo a todos o a la sociedad no tenemos infraestructura y recurso humano limitado desplegamos todos los esfuerzos y hacemos todo lo posible para atenderlos pero también llega un momento en que el hospital se satura y a veces no se entiende claramente por qué no aceptamos referencias o todas las referencias que nos envían acá al hospital tenemos que estar priorizando cuáles son las que requieren atención inmediata y cuáles podrían de repente esperar algunas horas hasta liberar una cama es un sentido de repente doctora aclarar un poco no porque se ha estado denunciando en algunos medios que no habría la disponibilidad del hospital mismo en atender casos que vienen de otros sitios así es tenemos que entender que este es el hospital referencial de la región todos los casos que no puedan ser atendidos en el resto de hospitales terminan llegando acá y atendemos casos de forma ambulatoria como en la consulta externa en el laboratorio o en el centro de imágenes y atendemos casos que vienen de emergencia se atienden los casos de emergencia que son prioridad prioridad 1 que les llamamos así que si no los recibimos este paciente puede tener un desenlace fatal o puede tener alguna complicación en su salud más de la que ya tienen entonces tratamos de recibir estos pacientes primero y al resto de pacientes que pueden tener un tiempo de espera todavía los tratamos de mantener en sus establecimientos hasta que nosotros liberemos camas y el tema de las consultas ambulatorias también es un tema particularmente podríamos llamarlo hasta crítico porque lo mismo tenemos recurso humano limitado no tenemos la cantidad vamos a poner un ejemplo de cardiólogos que nos gustaría tener en el hospital no es porque no hagamos las gestiones sino que el recurso humano siempre ha sido limitado en todas las regiones del país así que atendemos conforme nuestros médicos pueden y dentro de sus horarios hemos empezado a atender en la pandemia o en plena pandemia segunda ola citar seis pacientes luego hemos pasado a ocho luego hemos pasado a doce y ahora estamos citando 20 pacientes por turnos estamos volviendo a la normalidad pre pandemia pero también hay cierto momento en que ya las citas se coparon entonces la población tiene la percepción o puede tener la percepción errada de que el hospital no nos está recibiendo pero tratamos de aceptar a todos de acuerdo a la capacidad que podamos ofrecer así que ese es el trabajo que venimos haciendo día a día tenemos otros establecimientos de salud y también hay otra otra parte de estas referencias que muchos pacientes quieren venir al hospital y no quieren ser atendidos en sus establecimientos de salud entonces van y piden al médico quiero ir al hospital de Tarapoto para que me vea el cardiólogo pero todavía no ha sido evaluado por un médico general no sabemos realmente cuál es el diagnóstico que pueda tener y tenemos muchas de esas referencias que estamos tratando de corregir de la mano con los establecimientos de salud de primer nivel